Es hora ya de comenzar De nuestra meta alcanzar Vamos a ganar Juntos a pelear Es nuestra bandera la amistad ¿Qué mejor arma que el lago? Y nuestro escudo es la unión Todos con barrio Y con corazón Vamos juntos al rescate ya Luchemos por la libertad Por nuestros sueños alcanzar Vamos tú y yo a inventar Un mundo nuevo Donde no exista la maldad Donde haya solo amor y paz Preparate que vamos al rescate ya Ay perro que bonito canto Guau ¿Qué mejor arma que el lago? Y nuestro escudo es la unión Todos con barrio Y con corazón Vamos juntos al rescate ya Luchemos por la libertad Por nuestros sueños alcanzar Por nuestros sueños alcanzar Vamos tú y yo a inventar Un mundo nuevo Donde no exista la maldad Donde haya solo amor y paz Preparate que vamos al rescate ya Luchemos por la libertad Luchemos por la libertad Por nuestros sueños alcanzar Vamos tú y yo a inventar Vamos tú y yo a inventar Un mundo nuevo Donde no exista la maldad Donde haya solo amor y paz Preparate que vamos al rescate ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!